Bueno, los resultados de los exámenes salieron fantásticos, absolutamente sanos, saludables, ni una pifia. Maravilloso. Eso sí, encontré un detallito. ¿Qué detallito? No es nada malo, ¿eh? No se asuste. No es algo médicamente relevante, y más bien un asunto estético. ¿Estético? Sí, mire, el testículo izquierdo está impecable. Sano, buen peso, buena presencia. Buen mozo. Pero el derecho... el derecho se parece a Luis Diego. ¿Cómo? Lo mismo me pregunto yo. Es una anomalía en extremo curiosa. Ya han visto casos similares en el pasado, pero con otro referente. Juan Pablo II, Andrés Chadwick, o el más común, Julio Martínez. Pero Luis Diego, en mis 30 años ejerciendo mi profesión, jamás había visto algo así. Chucha. ¿Y se puede hacer algo? O sea, como le digo, no es algo que afecte a su salud. Usted va a vivir una vida perfectamente normal. Solo tendrá que acostumbrarse a llevar un pequeño Luis Diego en el sleep. ¿Y cirugía plástica no se puede? Pues claro, sin problema. Es un procedimiento de rutina, prácticamente. Ah, excelente. ¿Y cómo podemos arreglarlo? Bueno, la gente pide harto a otros actores, ¿eh? Desde mi miguña, marcosador, sabaleta. Últimamente han llegado varios pidiendo a Mario Orton. Está medio de moda. ¿De moda? Ah, qué simpático eso. Yo quiero. Ya, pues. Arrendemos al tiro un Mario Orton testicular. Fantástico. Mario Orton. Seguro. Alfredo Castro no quiere. No, no. Mario Orton está de perilla. Trejo tampoco. Me quedo con Mario. Willis Ambler. Hay un chiste muy bueno con ese. Mario Orton me gusta. Siempre he querido hacer un Antonio Seger. ¿No me enjaría? Es que... Se lo regalo. Luego el Mario Orton en el derecho. Antonio Seger en el izquierdo. Dos por uno. ¿Qué le va a ir? Eh... Ya, bueno.